Concentran mucho como en el dinero, en otras cosas, sino la parte de liberación la descuidan mucho. Y creo que no solamente los que estamos enfermos tenemos problemas. Yo que iba tanto a oraciones de liberación, mucha gente que se ve aparentemente sana de un momento a otro comienza a reaccionar algo, a aflorar alguna personalidad segunda. Entonces, digo que es muy importante el proceso de liberación y muchas iglesias, incluso algunas ni siquiera reconocen eso, ni siquiera creen en la posición de manos o en el proceso de liberación. Y creo que es algo fundamental porque yo creo que el hecho de que vaya a una iglesia cristiana no garantiza que no pueda recibir ataques de los demonios. Es algo permanente, pero diría yo que la liberación, así uno se sienta bien, ¿no? Así es. No, es necesario incluso, no creo que Jesucristo se encuentre un poco disgustado con muchos pastores, pastores, ministros, que no creen en la liberación y no lo practican y están todas las ovejitas, las ovejas todas enfermas, demonizadas, con enfermedades raras y no hacen nada, ni saben. Deben saber porque la palabra lo dice claramente ya, pero no lo hacen. Incluso hay uno que se les dice, como el caso, bueno, el camino estaba un poco apartado, pero hay gente que está en la iglesia y le hablan con los pastores, los pastores no hacen nada. Entonces, como buscan ayuda afuera, se encelan, se encelan tremendamente que ni le permite que le crean. Sí, claro. Incluso uno, pues, como no hay el ministerio así, a veces le toca, dice, lo único que hay son los mismos brujos. Ah, sí. Justamente. Pues yo la verdad, intenté con brujos y no he podido recibir como tal un alivio. Solo me han quitado plata y no he tenido un alivio. Pero eso, eso no, eso no, eso no, pues le quitan el dinero y ya. Y pero como tal un alivio, lo que usted necesita, no, no casi no recibe. No, incluso, cuando la persona va de un brujo, o sea, la persona que ha demonizado la brujería, por ejemplo, luego va otro brujo para que le quite esa brujería, lo que hacen es, como que hace convenio con el demonio que está ahí y ya, le aguanta un poco el ataque, pero le colocan otro demonio que es el que aguanta todo, pero la persona sigue demonizada. Y ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ya. Hasta que, y así, así van. Sí, como saben, sabe uno como de esos datos, no se sabe qué más hagan. Que más que más hagan después de que uno se vaya. Ahora con el nombre del nacimiento pueden hacer lo que sea. Así es. Gracias, gracias que, gracias que tenemos a Jesucristo, hermano. Gracias que tenemos a Jesucristo. Solo a través de Jesús la persona puede ser libre. Solo a través de Jesús, solo, solo a través. Gracias a Jesucristo, hermano. No hay forma. No hay forma, hermano. Este video lo voy a colocar pegado en el interior, ¿ok? Porque la gente vea tu testimonio completo.